¡Suscríbete al canal! Está ahí en el llamar a la gente como si fueran cabras. Va siendo hora de que te vayas. O sea, deja de hacer el golfo por ahí. Hoy vamos a terminar pronto, ¿vale? Creo que esa conversación está a medio terminar. Ah, mierda, vale. Que haga lo de Epona. Otra vez. Por algún motivo. Creo que ahora tengo límite de tiempo o algo. Ah, qué cabrón. No te dejan coger a Epona y largarte. O sea... Sí, ahora tengo... O bueno, por lo menos me cronometran. No sé si hay algún límite de tiempo. Pero el cronómetro está ahí. Cuidado, cuidado. Eh, no. Para allá no, hija puta. Tirar para allá. ¡Ya! ¡Ya! Venga, 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 venga. Eh, no, no, no. Al revés no. Tú, que te he visto. Policía, alto a la ley. Alto a la ley. Hija de puta, mira, ¿dónde se ha ido? Llevo medio minuto. Eh. Pasan de mi autoridad bastante. Míralas. Recorriendo todo el puto borde. Y yo estigo a Epona, pero a Epona le da lo mismo. Correr corre poco. Tú también, al corral. Ah, no, mierda. Ahí. No, Epona, no te pares. Joder, lo estoy haciendo regular tirando a OJT. Eh, esa ha salido loca. Está loca, está loca. ¿Qué hace? ¡Eja puta! Puta cabra. Seguro que el tiempo es hacerlo en un minuto y medio o algo así. Me va a faltar un par de cabras nada más. Cada vez me estoy dando cuenta que lo estoy haciendo mal. Si las sigo por detrás van a recorrerse todo el puto borde. ¡Venga, coño! Son un poco estúpidas. ¡Para allá! Ahí, tres más. Venga, me quedan estas tres. Y la otra que se me ha ido a tomar por culo. Bueno, y esta se me está yendo a tomar por culo también. Vamos a ver. Tira para el otro lado. Bueno, pues ahora van a ser dos y dos. La primera vez lo hice mucho mejor que esto. Vamos, que no sean dos minutos. Bien. No es en realidad el límite de tiempo. A lo mejor esto es batir tu propio récord o algo así. A lo mejor es un minijuego que puedes hacer. A ver, no, no, vayas para allá. Venga. Me quedan dos. Siempre van hacia adelante, o sea... Da igual por qué lado les atosigues. Ahí. Ahí. Muy bien. La última cabra. Madre mía, qué desastre. ¿Qué tal lo he hecho, Supervisor? Él es una mierda. Has tardado... O sea, que el límite era tres minutos. Era un límite un poco para... Para Viscos con dos manos izquierdas. Pero bueno. Y ahora no sé por qué me pones más barreras que saltar. Porque yo me voy directamente. Y... ¿Qué he hecho? He salvo al crío, pero ¿para qué? Ah, tengo que ir a Hyrule. Supongo que habrá alguna escena ahora. A ver... Eso es un bigote o son cuernos, tío. Es un hombre cerdo. Es un jabalí. Y seguro que es el padre de esta. Y es un interés... El romance que tienes... Hasta que encuentras a Zelda, claro. Porque hay que follarse a Zelda siempre. Buen trabajo. Gracias, señor. ¿Quién demonios es usted? Hemos terminado los obsequios... Oh, obsequios para Hyrule. Ves preparando para partir. Es un presente encargado... Joder. Es un presente encargado... Es expresamente por la familia real. Vale, perdona. No sé leer. No sería muy decoroso que quien representa este orden llegara tarde. Vale, pues dejar de hacerme perder el tiempo. Viaje va a ser largo, no creo yo. O sea, la llenada de Hyrule tampoco es tan grande. Tengo un caballo, además. Es una... ¿Eh? ¿Qué ha pasado con...? Joder. Papar... Sí, es su padre, macho. Han salido. Son iguales. Son clavados. Como dos gotas de agua. Encima no lo que me sientas. Eres el alcalde. Ese es nuestro alcalde. Me voy del pueblo. Bueno, seguro. Me voy a ir del pueblo. Es Link. Venga ya. ¿Se vuelve a llevar a Epona? Deja mi puto caballo. Es mi caballo, no es tuyo. El Link está flipando. Está diciendo... Pero bueno, está flipado. O sea, me tengo que ir... Tenemos que usar a Epona para llevar los regalos a Hyrule. Tenemos un límite de tiempo. No hay que llegar tarde. Me voy a llevar a Epona a limpiarla, la fuente. El caballo ha visto muchas cosas, ese caballo. Si es el mismo Epona, que sí lo es. Si aquí se reencarna Ganondorf, Link y Zelda, Epona también se reencarna, maldita sea. Aunque a veces en un barco y en un... Y en un pájaro. Pero bueno. Epona tiene kilómetros de aventura. Y no, por una herida de mierda no le va a pasar nada. A ver, la fuente de los huevos estaba... Por ahí... No, por allí no. No, ahí era mi casa. La fuente debe ser por aquí. Espero. No, esta es mi casa. Estoy bastante perdido, por lo menos la primera vez. No, por ahí he venido. ¡Demonios! A ver, es que a lo mejor tenía que ir por el camino de mi casa y luego seguir un poco más adelante. No, quiero hablar contigo. Déjate a lepiar a las abejas. ¿Qué excusa tienes para seguir aquí haciendo el imbécil? Si ya has rescatado a tu estúpido gato. Y ya he roto el panal. A ver, pasando... No, pasando de los críos. ¿Vas a ver a Ilya? Sí, quiero verla. No me dejan pasar. Vamos juntos, ¿vale? ¡No! ¿Te den? ¿Qué, qué, qué, qué? Pero vamos a ver, iros a perseguir a los monos a otra parte. Tengo cosas que hacer. Iván. Ese es Iván. ¿Quién me has descontado a todo tu padre? Blablabla. Me da igual. Déjame tu espada de madera. Sí, claro. Y mis cojones también. Déjamelo un rato. ¡No! ¿Eres un crío de mierda? No. ¿No me va a dejar pasar hasta que le deje la espada? Ah, qué falta de respeto es esta. A ver. No. Mi espada es mía. Madre mía, matar críos. Ya está. Genocidio. Por tercera vez, no. No. Ah, no, te den por culo. No podrás verme si paso por el árbol. Mierda, me ha visto. Vale, esto ya es todo el rato lo mismo. Esto es la... Venga, si te doy la espada. Eres mi mejor amigo del pueblo. Geni... Link es tonto. Sueltar un capón, macho. Para que deje de hacerle estúpido. No te he dicho que sí. El crío me gustaría que me enseñaras a montar... Oye, puerto, este crío no quería ver a Ilea conmigo. Ahora se ha ido por su cuenta. Están todos como una puta cabra. Siempre me toca... Me toca el pueblo más raro, eh. Para empezar la historia. Vámonos. Se ve que no puedo pasar aquí con la espada por algún motivo. Bueno, tengo el tirachinas. Siempre puedo apuntar los ojos y ser molesto. A ver... Eh... A la derecha... Lavadero de caballos. Vamos para allá. ¡Ey! Oye, ¿tú eres un normal chiquillo o te lo haces? Ábreme la puerta. Bueno, espérate. Si el otro día encontré el camino por el que... Así que me da igual. Pasa por el agujero o no. Si ya pasé la otra vez por accidente. Voy para allá. De verdad, la gente del pueblo... O sea... Soy el único que le han dado una misión más o menos importante. Bueno, le han dado una misión. El padre del chiquillo este, tonto el nabo... Eh... No, del otro chiquillo, el que fue capturado. Eh... No quiere ir a... Irule por algún motivo. Y dice, bueno, pues que vaya link que lo tenemos aquí del chico los recaos. ¿No? Como siempre. Eh... Luego me cierran la puerta. Porque... No quieren que cumpla la misión a la que tengo que hacer. Bueno, a ver. No tengo ni idea de que Talo lo hubiera pasado tan mal. Pero Iván, yo... ¿Quién es Talo? Ah, ¿el que fue capturado con el mono? O el mono. Espona quiere marcha. Esa es mi chica. A pesar de todo, prefieres a tu amo... Vamos a ver. Reflexiona sobre la frase. A pesar de todo, prefieres a tu amo antes que a mí. Evidentemente, yo soy el que la ha de comer. Tú simplemente vienes de vez en cuando a tocar un poco las narices. No te preocupes por Epona Link. Por eso te la herida no parece gran cosa. Te podrá... Claro que podrá combáeme. Ya lo sabéis. Ni siquiera se ve. Ni siquiera tuvieron agallas para ponerle ahí una herida. Un poco de color rojo o algo. Los de Nintendo. Para que parezca que de verdad tenía una herida. Pase lo que pase, en el viaje no hagas ninguna barbaridad. Madre mía, te vas a inflar. Creo que vuelvas a no ir salvo. Eso sí que te lo puedo prometer. Porque al fin y al cabo es imposible morir. Siempre resucitas. En un punto anterior, pero resucitas. Y eso es lo que tenía que haber hecho yo. Vaya, empezamos bien. Bueno, los orcos del jabalí le han disparado una flecha a la tía esa. O sea, que debería estar muerta. O malherida. Oh, qué feo. Y a mí me han dado un garrotazo. O sea, que me despertaré luego si eso. Y todo por... Madre mía, está desafinadísimo el cuerno. Anda, el mundo chungo este. Vale, 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 vale. Vamos a ir al crepúsculo. O algo. Va a pasar. Chungo, venga. Vale, se ha despertado rápido el link. Eso está bien. Después una contusión en la cabeza. Despertarse a los 30 segundos es de todo un hombre. A ver, eh... Bueno, él va solo. Yo no estoy haciendo nada, así que... Dios, qué iluminación, chaval. Qué efecto de bloom. Esto no estaba aquí antes. Me ha cogido una mano de... De dentro de eso. Vale, bueno. Se está liando parda ya, definitivamente. ¿Qué es eso? El triforce me da la poder para librarme. Bien. Oh no, ahora se va a convertir en perro por algún motivo. No... No he explicado. La transformación es muy falsa, ¿qué queréis que os diga? A dormir. Como un buen perro. Esto la verdad es que es lo que más me... Lo que veo yo un poco más, así que no lo encuentro mucho sentido. Por lo menos por ahora. Lo de que Link se transforma en perro en el mundo chungo. Bueno, no. De hecho también en el mundo normal, creo. Que luego eres... Y bueno, aquí tenemos al nuevo acompañante de Link. Otro... Desde lo que a Innof Time dijeron que les gustó. Sí, quiero guardar la partida. Gracias. Por lo visto les gustó la... Lo de hacer que Link siempre vaya acompañado por alguien. Femenino, de hecho. Que se dedique nada más que a tocar los cojones un rato. Así que vamos a ver. Por lo menos... ¿Cómo se llamaba esta? Vaya, no me acuerdo de cómo se llama el nombre de la acompañante esta. Lo dirán ahora. Trato de acordarme, pero no. La información que sé de este juego es poca. Guau, 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 guau. ¡Espo escarbar! O sea... Escarba, escarba. Vale, no. Escena porque sí. Eh, tiene un... Tienen collares en... O sea, pendientes, perdón. En los... Impa, puede ser que se llame. ¿Me ha venido la inspiración? Una especie de diablillo Por fin La voz está Lo único que sé es que la voz O sea, si Navi tiene el Hey, listen, hey, listen La espada del Skatewater Tiene el 80% de probabilidades De tocar los cojones Esta tiene una especie de risa Que cuando quieres que hagas algo Te parece un Es lo único que sé hacer, soy un perro rabioso Es una pena Porque pensaba ayudarte si te portas bien A ver Tú ya no eres humano Eres un perro Y los perros también son obedientes Si los miras por ese lado Madre mía Así sin explicación ninguna aparece Eres un buen perro Y te rompe la cadena Porque sí Si hay sorprendido No, la sorpresa ha sido Cuando has aparecido de la nada Y eres una especie de Bicho morfo La sorpresa es cuando me han transformado en perro No que me hayas liberado O sea, lo que me hayas liberado Es lo menos sorprendente Lo más sorprendente es todo lo que ha pasado antes Si te digo que seas capaz Te lo digo si eres capaz de llegar hasta aquí El qué Creo que me ha dicho que es lo que está pasando O sea, me va a decir lo que está pasando Bueno, vamos para allá Algún día de estos, bien Pero yo soy lo mío Escarba Escarba A ver Tiene que haber alguna forma de ¿Qué puedo hacer? Por esto, acelerar Puedo pegarle golpes a la A ver Déjame golizmear un rato por aquí ¿Puedo poner la cámara en primera persona? Sí Ahí hay algo Que no sé lo que es Parece una caja rota Ahí está el diablillo Vale, ahí hay algo Eso es una especie de cadena Tera dañas No veo nada raro ¿Qué puedo usar? A lo mejor la caja La caja tiene que ser algo Pues si no, no estaría aquí A, B Escarbar No hace nada No hay una forma de saltar Oh, vale Ah, ah, ah Pegó un bocado Así Si agito el mando Vale Interesante Pero no veo para qué me puede servir Escarbar en esto tampoco me está ayudando de nada Voy a hablar con la chiquilla de los cojones Hablar ¿Qué pasa? Venga, ven No, si yo voy Las cárceles son sitios en los que a la gente le gusta hacer agujeros Evidentemente Lo hacen por diversión además No por querer escapar Hacen agujeros porque les gusta A ver, tiene que ser aquí Es el único sitio Aunque bueno, donde he roto la caja A lo mejor ahí Ah, qué demonios Esto está un poco doblado A lo mejor si le ataco Neh Madre mía Estoy perdidísimo Bueno, el agujero está Ese de ahí Pero No hay forma de llegar Que yo sepa Y aquí escarbar no me está ayudando de nada No tengo ni idea de dónde tengo que ir Y no escalan ni nada paredes Ni pollas Vale, estoy perdido One more time O sea, sé que hay un agujero ahí Pero no hay forma de llegar Y no veo nada raro Es que es callarte Ya es tu vida chiquilla Deja de reírte No puedo usar los objetos Evidentemente Tiene que haber alguna forma de saltar O algo, creo yo Porque el agujero está ahí arriba Esto está empezando a ser desesperante O sea, no sé Qué cojones tengo que hacer Eh, espera ¿Eso de ahí? Parece como que Fuera distinto No sé por qué Nada, porque lo me voy a estampar Con todas las paredes Algo pasará Está bien hecha la cárcel Sí, no Está sirviendo de su objetivo No puedo salir Esto es ridículo Espera, te van a ver la cadena No se puede coger si hago así O algo No tengo ni idea Esto es una mierda ¿Cómo salgo de aquí? Me han encerrado Y ya está Los malos de este juego Son buenos O sea Te encierran sin salida Aparente Hostia Qué saltaco ha pegado Pero esto no es un salto De verdad O sea Ah, mira Puedo dar vueltas también Si esto quiere Eh, ha pegado un salto bueno Bueno Ah, ah Hostia No se me había ocurrido Me cago en toda base De probar al azar ya cosas No me he dado cuenta Que la tierra estaba removida Es que Quieres que te diga El efecto este de brillo Que le han puesto a todo No te deja distinguir Muy bien las texturas Una excusa un poco pobre Pero bueno Eres menos tonto De lo que parecía Eso Tienes valor para decirlo Después de 20 minutos Dando vueltas al red De la celda Ahí Link Muerde Tendrás que obedecerme Sin registrar No Vale Botón que olvidar El de arriba No hay que darle para nada Los ayudantes de Link Siempre están de adorno Déjame seguir escarbando Así a instintos perrunos Ahora te encerraré a ti Mierda Qué cabrona No Vuelve a aparecer Qué lástima Bueno Vamos a golimmear Ahí Eh Quieta ¿Ves esa risa? Eh ¿Qué te pasa? Prueba Pulsar Z El resto te lo imaginas No Vale Pegar un salto El paso no lo tienes que decir tú Vámonos corriendo Tengo que explorar un poco más Seguro que había algún cofre o alguna cosa Podría volver atrás Pero me da pereza Vamos Ah ¿Qué es eso? ¿Qué será eso? Jijiji Te voy a enseñar algo interesante Ahora eres una bestia Percepción animal ¿Qué demonios? ¿Hola? ¿Es un espíritu? Me he alejado suficiente Ya no corro peligro Eso No corro peligro ¿Qué fue ese ruido? Creo que hay un perro mirándome Inquietante ¿verdad? Si es El mundo de los espíritus Es el ánima O alma En español Ánima no se usa ya nunca De un soldado ¿Será alguien de otro mundo? Jijiji Lo de jiji Me sobra Hay un montón de ánimas Por aquí Usa tu percepción animal Si eso ya lo he intuido Vamos a golizmear ánimas No estás acostumbrado a tu forma de lobo Así que cuando te enfrentes a un enemigo Recuerda como escuchar Si he tenido tiempo en la celda Para hacer el imbécil Y probar los controles Tú tranquila Y sale la mano así De la nada Guayba Bueno Vamos para allá Eh una rata Acaba con ella Muerde Link No muerde Cometela Cometela Perfecto Vale Pinchos igual a malo ¿Quién pone pinchos en las alcantarillas? De todas formas Yuju Ataque subir Ah venga ya he liberado una rata nada más Eh cuidado Link Bueno la rata se ha tirado Vamos a pasar de ella Pasa de la rata No te ha hecho nada Wow 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 Ay mierda Al final me he tirado Vale puede subir los bordes estos Bien ¿Qué es esto? Una calle de calaveras Por aquí a casco Porro ¿Quién intenta enterar por aquí? No es como si más que unas alcantarillas Son unas catacumbas Pero A ver Fija bien el objetivo Que no lo estás fijando Pero es que son unas alpuñeteras alcantarillas Mira esto O sea Uh Nadar ¿Puedo nadar estilo perro? Sí Ah perro Nada estilo perro Nada Eh otra anima Bueno espérate Primero una rata nada He pasado de la rata Hola señor Y esas cosas negras ¿De dónde habrán salido? Eso me pregunto yo Pero ¿Cómo lo puede? ¿Cómo vamos a salir de aquí? Joder Me ayudas Me ayudas una barbaridad Macho Muerte Ey ¿No puedo atacar bajo el agua? Eso no vale Ah Vuelve 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 Puta rata Más me vale Que no me ha dado corazones Voy a pasar de los enemigos De aquí en adelante Míralo Salen más enemigos Esto no 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 En el agua no En el agua no Ah bien Ya se me ha dado un corazón Intentaré Pasar de los enemigos Porque la verdad Es que Con tres corazones Te hacen unos bullates Que lo flipas Ey tú ¿Dónde vas? No vale Ande De los cojones A la gente Macho No puedes confiar En el diablo Este de mierda A ver Básicamente me ha dicho Búscate la vida Vale Aquí hay un sitio Para pasar No a ver Dejar Vale no Esto era simplemente Un bonus Voy a ver Los sitios Que he descubierto Sube Perro Sube A ver Que se me ha olvidado Mirar los otros sitios Que había abierto Mierda Bicho No 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 Al agua no Vale Vale bien Me gusta que la cola Cuando se recarga Escucha Fuim Suena como la espada Es una espada A ver Golimear Golimea como un buen perro Link Ahora hay otra alma No es la misma alma He vuelto al principio Vale me falta uno de esos sitios Por mirar A ver Por ahí he pasado No Aquí me falta esto Otra rupia Nada Interesante Me falta Aquí No es por el otro lado Sube el Sub No Aquí he tenido que entrar ya O eso es que no hay nada Vale pues oficialmente estoy perdido Y no sé qué hacer Y no va a ser la primera vez Que me va a ocurrir esto Corre A ver Nada un poco estilo perro Por aquí Vale esta no la he activado todavía No 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 Bichos Ahí ahí Me mola como nada El estilo perro No hay nada Podría haberme fijado antes de entrar A ver Aquí hay un alma Que con la que Sube Que con la que no he hablado Todavía Usted Que son esos monstruos negros Nunca he visto nada Ya A lo mejor sí que he hablado con él Porque me suena esa conversación ¿Esto qué hará? ¿Subir más el agua todavía? Bien Está cer No 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 vale Baja el agua Ahora ¿Para qué me sirve? Bueno para que suene la cancioncita por lo menos Deja de mirar el gancho Vale A lo mejor ahora puedo pasar Ajá Que hay un hueco Dios Como cuesta hacer el ataque circular Usted Tú Dios mío soy un simple soldado Un soldado raso de buen corazón Que alguien me sale de esos monstruos negros Pero si eres un soldado Algo Algo podrás hacer Link es un puñetero aldeano Y con una espada de madera se los carga Jijiji Siento haberte hecho dar un rodeo Pero bien hecho Oye No se te estará olvidando usar esto Para percibir Vamos a ver Y aunque se me olvide Da igual Tío No me han dicho nada interesante A ver No sé dónde está Vamos ¿Por qué el link permite Que se le suba un bicho raro A la espalda? Con el resto de bichos raros Los ha matado sin pensar Vale Puzzle que es subir Y si te caes Estás jodido Voy a ver que de abajo Nada Agua negra Corre Yaja A ver Ah Ese salto llega a hacerlo Que cabrones Eso no ha valido Que pasa Vale Vale Que tengo que saltar Hacia ella Cada vez que salga eso ¿Qué quieres ahora? Tengo que darle yo Para empezar Los sitios estos De salto Vale Y Eh Tata 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 Puede ir a la velocidad que quiera Que equilibrio tiene el puto perro Esto nada más que adaptativo para ganar rupias seguro Y un corazón Y un corazón Voy a hacer vueltas así Como un perro Como un perro Y equilibrios otra vez Esta es que esta es una mierda Ah si Lo de Lo de saltar Guau 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 Oh no Vale Que son enemigos Me quedo mirándolos como A gilipollado Perdió Muerde Muerde Guau Todos muertos De verdad No se que le pasa al nuchaku Que no quiere No quiere pillar A lo mejor Puede ser problema de batería No lo se Porque me acuerdo Que en el skyward Una vez no me respondía bien El nuchaku Y era cosa de la batería A lo mejor Puede ser eso Eh Tu Me dices algo interesante Lugares firmes Para subir ¿Dónde? Ah Entiendo No No se que lugar es este Pero me da lo mismo Yo simplemente quiero salir Guau 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 Yu Guau 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 Gracias.